Y por primera vez en la historia, la Red Salvadoreña de Medios se une a la Teletón 2018. El periodista Raúl Hernández nos tiene todos los detalles. La Red Salvadoreña de Medios se une a la causa de Teletón 2018. Esta será transmitida por TuTV, Canal 12 y Radio Sonora el 14 y 15 de diciembre. Es la primera vez que RSM se suma a estas 27 horas de transmisión. Es la primera vez que nos unimos como Red Salvadoreña de Medios y para nosotros es un placer. Desde el momento que nos plantearon el proyecto, felices de poder participar. Este es un proyecto para los salvadoreños y de los salvadoreños. La Red Salvadoreña de Medios se une y se suma a esta mega, mega iniciativa que, bueno, nació desde 1980 y tanto, imagínense ustedes. Y hoy Canal 12 y TuTV dicen, sí, nos unimos porque la Teletón es de todos. Me siento muy feliz de poder ayudar a El Salvador, de poder ayudar a Teletón. Voy a formar parte de estas 27 horas y las 27 horas vamos a estar sentados en el teléfono, recibiendo llamadas de personas que se quieran dar la donación. El lema de este año es junto a todo es posible. La meta a recaudar es de un millón quinientos cinco mil ciento setenta y cinco dólares más uno. El escenario será el gimnasio nacional Gustavo Adolfo Pineda. RSM tiene claro del importante aporte para la rehabilitación de personas con discapacidad. Hemos tomado con mucha alegría y realmente con mucho compromiso esta obra y que todo juntos, todo es posible. Teletón trabaja desde hace treinta y cinco años en la rehabilitación integral. Solo en dos mil diecisiete, seis mil trescientas treinta y dos personas fueron atendidas. Los problemas de rehabilitación son un alto porcentaje muy largos y la suspensión de ellos conlleva importantes retrocesos que hay que evitar. Por eso trabajamos sin descansos por la rehabilitación integral y esa es la razón de este centro. Son bienvenidas las personas que deseen unirse a las distintas actividades que se realizarán durante la gira de la Teletón a nivel nacional a partir del próximo mes de noviembre. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.